Bueno, vamos llegando a Aztepec Está en un clima muy cálido, muy rico Parece que ya abrieron Aztepec, no alcancé a mirar Pero se ve algo de movimiento Vamos hacia el pueblo de Aztepec Que es la catedral, el mercado Que hace un par de años, cuando fue el terremoto Se vino abajo el mercado de artesanías Que era muy conocido por sus puestos de comida De barbacoa, birria, quesadillas Estaba muy grande el mercado, lastimo que se cayó La última vez que vine ya tiene como unos meses, un año No me acuerdo Pero ya estaban haciendo algunas construcciones dentro del mercado Ya lo habían derribado con maquinaria pesada Como pueden ver es el mercado En 200 metros llegarás a tu lugar de destino La construcción, van a construir un segundo piso Yo creo Pero ya están remodelando Que es la fuente de trabajo de muchos De lugar Toda esa parte fue la que se derrumbó De hecho Tengo fotos Una vez que vine Como había quedado el mercado Ahí está la iglesia de Huastepec Muy bonito en Huastepec Mucha gente se viene a vivir Por los alrededores Como Cocoyoc ¡Has hígado! Gracias Sirín Me voy para el pueblo de Playa Capan Que es un pueblo pegado aquí a Huastepec Ya se ve más movimiento Expendio Huastepec Hay unos restaurantes que cerraron Locales que remodelaron Pero sigue habiendo Puestos de comida Barbacoa Eso pues Hoy es Viernes Entonces empieza un poquito más La actividad turística Que ya En muchos estados ya se Ya se abrió Ya hubo apertura En muchos centros turísticos Dependiendo mucho de la Del semáforo De Del Del gobierno Más que nada Va en función A A los contagiados que hay En cada estado Cada población Esta es otra iglesia De aquí de De Huastepec Hace unos años Cuando fue el temblor Fui con un amigo Oscar Mora Fuimos a dejar Algunos Despensas Regalos Juguetes Ropa Para la gente Fue más adelante No me acuerdo ahorita El nombre del pueblo Pero fue de los más Afectados Por el sismo Habían Deslaves y todo Y mucha Mucha gente Necesitada De hecho hay Ahí tendré que buscar Los videos Y subírselos Posteriormente Porque si es muy Asombroso Como hubo muchos Danificados En el gobierno De Peña Aquí hay un restaurante De mariscos Que se ayuda Gente Como les comentaba Productos del lugar Tiendas Verdulerías Vamos Hacia Tlayacapa Como les mencionaba Que es una zona Residencial Arriba de Huastepec Muy bonita Hay muchas casas Grandes Más que nada El clima Que se presta Igual que Lo que es Cuernavaca Aquí en Huastepec También es muy agradable Lo que es Cocoyoc Tlayacapa Cuernavaca Son climas muy Muy cálidos Muy ricos Durante todo el año A Cuernavaca Para nuestros amigos De De otros países En Cuernavaca Se le conoce como El lugar de la eterna primavera Por su clima Es más bonito Cuernavaca Pero cada lugar Como por ejemplo Tepoztlán El Tepoztlán También tiene un clima Muy agradable Y también Son otras Tipos de Atracciones turísticas Que hay En Tepoztlán En Tepoztlán Hay muchos hoteles Muchos spas Hay hoteles Tipo Boutique Son muy caros Pero Con servicios Muy Muy exclusivos Aquí podemos ver Ya subimos Ya hay más tiendas De todo tipo Como para Colonias Fraccionamientos Prosticerías Restaurancitos Talleres mecánicos O sea Ya aquí No es tan turístico Que ya El comercio Es un poquito más Este Enfocado A dar servicio A la comunidad Local Pero sigue habiendo Lugares Por ejemplo Aquí se venden Lotes turísticos Comida mexicana Maderería Con SIGS Entonces Si quieren venir A Guastepec Conocerlo Pueden ir Directamente Al centro Vacacional Tiene muy buenos Precios Para turistas Nacionales Extranjeros Hay cabañas Hay Hay lugares Este Para acampar Guastepec Es muy grande A pesar Que fue dividido Cuando se le Se le cedió El parque Acuático Guastepec Que le llamaban Pau Este Fue dividido Guastepec Pero aún así Este El parque Acuático De Guastepec Es muy grande Muy grande Tiene Tiene Auditorios Tiene hoteles Hay dos Tres hoteles Uno Se derrumbó Con el Con el temblor Que ya les había comentado Hace un Un par de años Más o menos Dos Tres años Yo creo Este Hay un teleférico Bueno Había un teleférico Que estaba en lo más alto De Guastepec Había un hotel Con su alberca Muy rico Era de las pocas Albercas en Guastepec Manejan varias albercas Pero en ese En ese hotel La alberca Era Era Este Con agua Bueno si Con agua caliente Hay otras albercas En el lugar Donde está la alberca Olímpica Hay un hotel Y si lo rentas Tienes acceso A la alberca privada Con este Con calefacción Pero pues vamos a ver Si les puedo Subir un video Voy a Darme una vuelta Ahorita A Guastepec Para Compartirles Como está ahorita En la situación Actual De la pandemia Pues esto Sería Todo por el momento Muchas gracias Por ver mis videos Compártalos Y esperamos Seguir Subiendo Este Material Para ustedes Muchas gracias Y Buena tarde ¡Gracias! ¡Gracias!